Con la idea de crear oportunidades para los jóvenes que viven en zonas rurales del país, INJUVE desarrolló el Seminario Nacional hacia una estrategia de atención. Durante el evento se discutieron iniciativas para elaborar una política pública que permita mejorar la calidad de vida de este sector. Lo primero que existe es la estigmatización de juventudes rurales en contraste en la zona urbana. Y parte de eso también un poco de bullying porque empiezan a decir uno no es capaz. Son algunos de los obstáculos que enfrentó Cristian Torres cuando decidió dejar su hogar para buscar nuevas oportunidades en la capital. La falta de acceso a oportunidades, la falta de recursos, la inseguridad social que vivimos y todo eso hace de que la mayoría de jóvenes desistan de sus sueños. Es el segundo de cinco hermanos y sus deseos de sacar a su familia adelante cada vez eran más grandes. Más la incertidumbre que siembran muchas personas que tratan de no permitir el progreso de jóvenes. Pero sin embargo me animé por la carrera de agronomía, fui tres años a estudiar el internado en la Escuela Nacional de Agricultura. Ahora dirige una asociación de juventudes con la idea de crear nuevas oportunidades para este sector. Trabajo por ellos y tratamos de llevar oportunidades hasta ellos para que ellos también puedan crecer y puedan encontrar un empleo, una carrera profesional o algo que les pueda permitir subsistir. Por ello, la directora de INJUVE trabaja en la elaboración de una política que permita mejorar la calidad de vida de estas familias. Ya hay un proyecto piloto implementado en el municipio de San Miguel, de Nahuizalco, de San Pedro, Nonualco, en La Paz, para avanzar en esta estrategia. El proyecto es apoyado por la Unión Europea, cuyo representante habló de la importancia de beneficiar a los jóvenes. Y aproximadamente unos 650.000 son jóvenes rurales. Estamos hablando de una población importantísima, con necesidades específicas y probablemente con necesidades más importantes de atención pública. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.